Muy bien, nos vamos a meter en un tema que por supuesto preocupa no solo a nuestro país, sino que al mundo entero y no solamente en términos sanitarios, que por supuesto es lo más relevante, sino que también en términos económicos. Pero vamos por la primera parte, mire. El coronavirus, que ocasiona la enfermedad denominada por la OMS como COVID-19, deja más de 114 mil casos a nivel mundial de contagio, por supuesto. La inmensa mayoría, más de 80 mil, en China, donde se han registrado 3.646 muertes por esta causa, es lo que informa el gobierno chino. Bueno, la cifra de decesos en todo el mundo supera los 4 mil y la de los recuperados, 64 mil. Eso es muy relevante. Hay, por supuesto, también una cifra desde el punto de vista positivo de la recuperación de las personas, como les decía, que se han ido recuperando de este virus, que ataca, como usted sabe, con mayor virulencia principalmente a los grupos de riesgo, que obedecen a adultos mayores y, por supuesto, personas que tienen enfermedades crónicas y otras enfermedades tipo cardiovasculares o diabetes, por ejemplo. Bueno, afuera de China se han confirmado casos en más de 100 países. Se han registrado muertes en China, Italia, Irán, Corea del Sur, Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, España y también en Argentina. En nuestro país ya son 17 las personas que tienen este virus, algo que vamos a profundizar en algunos momentos más. Pero mire, uno de los países que tiene el panorama más complejo en estos momentos es, sin duda, Italia, número 2 en la cantidad de casos y muertes. Recordemos que el lunes el gobierno de ese país le había pedido a todos los italianos evitar desplazamientos en el territorio. Además, prohibió reuniones públicas y dispuso que los centros educativos permanezcan cerrados hasta el próximo 3 de abril. Todo esto con la intención de frenar la epidemia del nuevo coronavirus, que en Italia, como hemos visto, está bastante descontrolado. Ya le decía, Italia es el segundo país más afectado por la epidemia de COVID-19 después de China, donde surgió este nuevo coronavirus en diciembre pasado, como usted recordará. 9.000 casos tiene Italia y 463 muertes, según el último. Balance entregado por las autoridades italianas este lunes. Una situación que evidentemente ha impactado a los italianos. En un primer momento se había decretado zona, digamos, de aislamiento de cuarentena para 16 millones de habitantes en la zona norte, principalmente de Italia, la Lombardía, Venecia y otras localidades, otras provincias. Sin embargo, el gobierno ha decidido establecerla para todo el territorio italiano. Una situación que se puede apreciar a través de las fotografías y documentos que han venido llegando a través de las agencias, respecto de lo vacío que está en las calles, la situación de las personas que quieren abastecerse, no solamente de elementos de primera necesidad, para poder desplazarse lo menos posible por las calles de las distintas ciudades y poder mantenerse abastecidos hasta el 3 de abril, sino que además, por cierto, también la necesidad de contar con remedios para personas que tienen enfermedades crónicas. El gobierno italiano también paralelamente investiga dónde estuvo la falla, las críticas por el ingreso indiscriminado, digamos, de este virus que ha tenido ya lo que podríamos denominar, lo que el Ministerio de Salud acá en Chile podría denominar como la fase 3. Básicamente hay contagios de persona a persona en distintos puntos de la península itálica y eso es una situación que tiene muy alarmados no solamente a la población, sino que, por supuesto, a las autoridades que están tomando medidas extraordinariamente drásticas. Vamos a seguir profundizando en este tema, cómo ha vivido esta jornada Italia después de la decisión del gobierno de confinar prácticamente a 60 millones de personas para evitar la propagación del coronavirus. Estamos en contacto con Jasna Elisa de Lorenz, chilena, residente en ese país que está en Génova. Jasna, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta comunicación. Sí, buongiorno. ¿Cómo están? Nosotros muy bien. Queremos preguntarte cómo estás tú y cómo se ha vivido esta primera jornada con las medidas drásticas, obviamente, que ha tomado el gobierno italiano en las últimas horas. Bueno, en realidad nos sorprendió bastante porque hasta el sábado la zona roja, por así decirlo, de emergencia, era la Lombardía. Y anoche, el Premier Counter, cuando informó este nuevo zona roja a nivel nacional, sí, muchos decimos que estamos tranquilos, pero hay miedo. Hay miedo anoche, tanto en Roma como en Milano y en el sur de Italia. Muchos supermercados estaban llenos, la gente tiene mucho miedo de la situación en realidad. ¿Cuáles son esas principales preocupaciones que tienen en estos momentos Jasna? Esa, quedar sin, por ejemplo, alimentos, sin poder abastecerse. ¿Cuáles son los temores más importantes que han tenido durante esta jornada? Bueno, acá nosotros tenemos lo que se informa a nivel nacional, de esta cuarentena hasta el 3 de abril. Para salir de la casa necesitas salir con este documento, que es una declaración donde tú estipulas que vas a ir al supermercado o que vas a ir a una farmacia o que vas a ir al trabajo, porque si la policía te detiene, tienes que tener este documento. De lo contrario, tienes una multa o te pueden llevar preso. Esa es la primera regla. ¿Y ese documento lo entrega el gobierno? ¿Cómo es el trámite para eso? Sí, cada ciudadano lo puede imprimir desde su casa, está en la página de internet del Ministerio Interior. Perfecto. Y con ese documento entonces pueden movilizarse con ciertas restricciones, me imagino. Exacto. Este documento te permite ir a trabajar, o por ejemplo si tienes un familiar enfermo en un hospital, o en Lombardía, en este caso que nosotros estamos en Guénova, si queremos ir a Milano a visitar a un familiar enfermo, tenemos que ir con este documento. Solo en caso de emergencia, también para el supermercado, pero lo que más te pide es estar en las casas. Si los ciudadanos son muy responsables en este aspecto, podríamos llegar a tener un poco el resultado que tiene China en este momento, que ha reducido bastante el contagio y las muertes. Yarna, gusto saludarte, José Luis por acá. ¿Cómo lo hacen para abastecerse? Porque yo me imagino que también, no sé si ese salvoconducto también le sirve para poder ir al supermercado, o hay un poco menos de restricciones en ese tipo de cosas. Sí, anoche cuando se vio la información, muchas personas se le iban al supermercado, entonces la idea es evitar que sean muchas personas, porque se exige estar a un metro de distancia con cada persona, para evitar el contagio. Por ejemplo, la mascarilla no sirve mucho solamente si uno está contagiado, pero por un tema psicológico las personas usan la mascarilla, por prevención, por lo que dicen. Nosotros cuando informaron del paciente uno en Codoño, en Lombardía, ese fin de semana, me acuerdo que era un día viernes, se informaron que habían tres infectados, el día viernes fue precaución, yo fui al supermercado, y dije, oye, no sé, no sabemos qué va a pasar, entonces mejor vamos al supermercado y tenemos por lo menos para tres semanas. Nosotros nos aseguramos en ese aspecto. Y bueno, ayer la gente empezó a ir al supermercado, este documento permite ir al supermercado para que las personas puedan salir en forma más tranquila, pero el gobierno recién informó esto hoy día a raíz de lo que pasó anoche con las personas que con el miedo estaban en un supermercado a la noche. O sea, ha habido acaparamiento. Claro, sí. La gente tiene miedo, porque después de la Segunda Guerra Mundial, una cosa similar en Italia no se había vivido, por lo menos lo que dicen las personas más ancianas. Yo vivo hace diez años acá, es la primera vez que pasa esto, y es como, es distinto ver en las noticias que está pasando en China, y cuando ocurre en Lombardía, en el país donde estás viviendo, y después de quedar todo el país en zona de cuarentena, es preocupante. Exacto. Y esperemos que esto, bueno, esto sirve para unir mucho más al país, para ser mucho más responsables, sobre todo los jóvenes, que se piden no salir en discotecas, en fiestas. Las universidades, los colegios están cerrados hasta el 3 de abril, se están cerrando los pubs, los cines, los teatros. Y en general, Yasna, la gente ha sido responsable, efectivamente la gente está cumpliendo con la medida. Vamos a revisar también algunas imágenes de lugares icónicos de Italia, por ejemplo, cómo se ve durante esta jornada Roma, lugares turísticos donde normalmente uno ve cientos de miles de personas visitando. Mira, ahí tenemos la imagen en vivo, y que en estos momentos no hay prácticamente nadie, muy poquita gente. Entonces, mira, ahí está el Coliseo. La pregunta es si la gente, por una parte, está cumpliendo, y segundo, si es que efectivamente hay una vigilancia al respecto. Sí, bueno, yo estoy viendo la imagen en Francia, en Florencia, en Milán, Milano, y en los sindicatos, el presidente de la región Lombardía va a tener una reunión esta tarde con el gobierno para exigir que se cierre los lugares en metro, que se cierre la locomoción pública, para poder ser mucho más exigente en este aspecto y que la ciudadanía pueda respetar las normas y reducir el contagio. Cuando el sábado se decretó solamente la Lombardía, zona roja, lamentablemente muchos ciudadanos viajaron a la... en este caso a Llenova, donde tenemos el mar, la playa, muchos estaban en la playa, en Roma muchos jóvenes salieron en discotecas, no se respetó. Lamentablemente, a raíz de eso, el presidente, el gobierno decidió dar la zona roja para todo el país. Eso es lo que pasó y lo que hemos sabido desde acá. Muchísimas gracias, Yarna, te deseamos lo mejor de la suerte y por supuesto cualquier información que tú nos quieras hacer saber de lo que está sucediendo en Italia, con gusto nos comunicamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Adiós. Bueno, y el Ministerio, en nuestro país, el Ministerio de Salud informó de cuatro nuevas personas infectadas, llegando a 17 en total. Claro, el ministro Mañalich informó que los contagiados pertenecen, algunos casos, a un colegio de Vitacura, con casos puntuales, una mujer y su marido que regresaron de España y que son apoderados de ese colegio, que se encuentran en cuarentena, y sus dos hijos alumnos del mismo establecimiento que dieron positivo. Asimismo, se confirmó el caso positivo de un apoderado, independiente de esos casos anteriores, que se encuentran en cuarentena junto también a sus dos hijos, que son alumnos, pero que no han manifestado ningún síntoma hasta ahora. Tomamos contacto con la Ceremi de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Ollarse. ¿Cómo está, Ceremi? Muchas gracias por estar con nosotros y aclararnos algunas dudas que seguramente tendremos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Hola, ¿cómo está, Andrea? ¿Cómo está, José Luis? Buenas tardes. Bueno, yo quiero irme directo al tema de los alumnos de este colegio, básicamente porque la comunidad escolar debe estar preocupada. Entonces, es importante saber si estos menores han tenido contacto con el resto de sus compañeros, la comunidad educativa, y cómo se está tratando ese tema. Bueno, lo primero que quiero decir es que hoy día, hoy, este colegio no tiene riesgo. Así es que, por lo tanto, darle la tranquilidad a todos los apoderados. En ese sentido, al día de hoy no hay riesgo en el colegio. Lo importante es decir que las personas que fueron positivas, lo primero fueron dos apoderados con sus dos hijos, esas cuatro personas fueron positivas. Ahora, inmediatamente ellos asumieron la cuarentena en sus casas y nunca vinieron al colegio después que volvieron de sus vacaciones. El quinto caso que está relacionado a este colegio, que es un apoderado, es un apoderado que estuvo en reunión con otra persona que fue positiva y esa persona estuvo en otra reunión con una persona que vino de España que también fue positiva. Entonces, fue una cadena de hechos que se ocurrieron desde la persona que vino de España a Chile a reunirse con un grupo de personas a una reunión y en esa transmitió a un segundo y ese segundo se reunió posteriormente en otro evento, digamos, social donde le transmitió a una tercera que es apoderado de este colegio. Así es que esa persona está en cuarentena junto a sus hijos en su casa. Sus hijos no tienen ningún tipo de sintomatología, pero están en estudio. Por lo tanto, Seremi, este colegio va a seguir funcionando de manera normal, es decir, hay clases, no se ha tenido que tomar ninguna medida de restricción. Así es. Hoy día es sin riesgo. Hoy, en este momento, nosotros hemos fiscalizado que los niños no estén asistiendo al colegio, que es muy importante, hemos verificado las condiciones sanitarias de prevención, así es que también eso es muy importante a la hora de, digamos, de evitar la transmisión y también le hemos sugerido algunas indicaciones de que tiene que dar el colegio a sus alumnos y también, por supuesto, a su personal y a los apoderados. El día de mañana le hemos ofrecido una entrega de una charla tanto a la comunidad escolar completa, que pueden ser apoderados, profesores, de tal manera de orientarlos y que no tengan este temor de seguir asistiendo. Nosotros vamos a hacer el seguimiento correspondiente a las familias completas, por supuesto, diga. A las familias completas de estas personas que se reunieron y que se transmitieron en esta reunión, ¿no es cierto? Porque uno venía de España. Claro, efectivamente. Y esa trazabilidad asegura que aún no es tiempo de pasar a la fase 3, ¿no? Efectivamente. Nosotros, esa trazabilidad nos indica que estamos con... Los casos los conocemos. Aquí no hay ningún caso desconocido de donde provenga. Por lo tanto, eso aún todavía nosotros estamos en fase 2, en una fase de contención. Y que el llamado a la comunidad es a tomar las medidas preventivas. Porque eso es lo que estamos haciendo hoy día. Que evitemos que sea la expansión del virus. Y eso solamente está en nuestras manos. Es decir, con el lavado frecuente de manos, con agua y jabón, que es lo más importante, y la buena ventilación de las casas, que hoy día tenemos mucho sol. Así que aprovechar al máximo esa ventilación y la limpieza de los hogares con paños húmedos. A propósito de los protocolos, ¿Hubo colegios? Porque esto ocurre justo en el momento en que se daba el reingreso de los estudiantes a clases. Y hubo colegios que enviaron por su cuenta comunicaciones a apoderados y alumnos para advertir que si había gente que había estado, por ejemplo, en algunos de los países de riesgo, no fuesen a clases, o si tenían sintomatología asociada, también que tuvieran cuidado con eso. ¿Esos fueron protocolos que se conversaron directamente con las autoridades de salud? ¿O cada colegio ha tenido libertad para establecer los protocolos que consideren necesarios? El Ministerio de Educación elaboró un protocolo que también fue conversado con el Ministerio de Salud, elaboró un protocolo que lo publicó y ese protocolo fue publicado a todos los colegios de Chile. Por lo tanto, basado en ese protocolo es que se están tomando medidas los colegios también. Así que eso es importante, que en la medida que nosotros obedecemos esos protocolos, tomamos medidas oportunas y las personas somos disciplinadas y hemos viajado a países de riesgo y nos mantenemos en la cuarentena respectiva, vamos a contener este virus que se podría expandir mucho más. Perfecto. Seremi de Salud, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenos días. Bueno, ahí está. Entonces, ponen mucha atención, seguimos con entonces fase 2. Hay trazabilidad en todos los contagios y eso por el momento es muy relevante. Ahora la autoridad ha dicho que vamos a llegar a la fase 3, lo más probable, pero que... Y eso podría demorar así horas o días. El asunto es mantener la tranquilidad y seguir la recomendación de la autoridad. Exacto. Ha habido también declaraciones del ministro de Educación Raúl Figueroa en relación a la preocupación que comentábamos recién ya con la Seremi de Salud existe al interior de los establecimientos educacionales. Vamos a escuchar cuáles fueron sus palabras. El protocolo que se ha coordinado con el Ministerio de Salud se ha implementado a cabalidad en ese establecimiento especial en Vitacura y en todos aquellos donde se han detectado casos sospechosos. Por lo tanto, quiero reiterar el llamado a la tranquilidad de los apoderados que es importante que sigan enviando a sus hijos a clases y que sepan que existen protocolos precisos coordinados con el Ministerio de Salud y que apuntan precisamente al aislamiento y al tratamiento particular de determinados casos en el evento que se produzca. Desde el momento serían...